Ella es para Apple, manzana en español, di es de bol, la pelota, si es de cat, gato, gato, di para dol, la muñeca. I de elefante, elefante, F es de floj, rana, rana, G es de goat, cabra, cabra, H es de hoj, cerdo, cerdo. I para iglú, 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 J es de yom, brinca, brinca, K de kangarú, el canguro, L es de lion, león, león. I para mat, matemáticas, I para net, es la red, O es de orange, naranja, B para pet, una mascota. U es de queen, la reina, R es de rabbit, el conejo, es para sol, el sol, el sol, T para do, el dedo del pie. U es de umbrella, la sombrilla, B para violín, el violín. W para watch, un reloj, X para xilofón, xilofono. Y para yellow, amarillo, Z para zebra, zebra en español. Ya se ha hecho de día, es hora de despertarse. Despierta en la mañana, cuando sale el sol, que la granja iluminará. El gallo, el kikiriki fuerte cantará, y a todos nos despertará. Los animalitos van a trabajar, y a sus familias cuidar. Uno a uno, sus tareas terminarán, y a sus casas regresarán. Despierta en la mañana, cuando sale el sol, que la granja iluminará. El gallo, el kikiriki fuerte cantará, y a todos nos despertará. Ey, chicos, ¿habéis visto cuántos colores hay en la granja? ¡Vamos a conocerlos! De pie en el camino, los molinos amarillos, giran sus bratitos blancos. Los rojos tractores, nos enseñan contentos, de la granja los colores. De pie en el camino, los molinos amarillos, giran sus bratitos blancos. Los rojos tractores, nos enseñan contentos, de la granja los colores. ¡Vamos a conocerlos! Música 進 La hierba verde crece y las rosas florecen con su bello rojo intenso Las vacas blancas miran ensimismadas los colores de la granja La hierba verde crece y las rosas florecen con su bello rojo intenso Las blancas vacas miran ensimismadas los colores de la granja Caballos marrones corren alrededor del estantapájaros naranja Los rosas cerditos miran muy formalitos los colores de la granja Caballos marrones corren alrededor del estantapájaros naranja Los rosas cerditos miran muy formalitos los colores de la granja ¿A qué os han gustado los colores de la granja? Pronto veremos más. ¡Adiós! Hola granjeros, permítanme decirles la hora del día El reloj suena, tic, 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 dímela ahora, sí, sí, sí El reloj suena, tic, 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 dímela ahora, sí, sí, sí En el dos es la aguja grande y en el uno la pequeña ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc Lo uno en punto En el dos es la aguja grande y la chica en el dos ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc Las dos en punto En el dos es la aguja grande y la chica en el tres ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc Las tres en punto El reloj suena, tic, 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 dímela ahora, sí, sí, sí El reloj suena, tic, 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 dímela ahora, sí, sí, sí En el doce la aguja grande Y la chica en el cuatro ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las cuatro en punto En el doce la aguja grande Y la chica en el cinco ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las cinco en punto En el doce la aguja grande Y la chica en el seis ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las seis en punto El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora, sí, sí, sí El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora, sí, sí, sí En el doce la aguja grande Y la chica en el siete ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las siete en punto En el doce la aguja grande Y la chica en el ocho ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las ocho en punto En el doce la aguja grande Y la chica en el nueve ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las nueve en punto El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora, sí, sí, sí El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora, sí, sí, sí En el doce la aguja grande Y la chica en el diez ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las diez en punto En el doce la aguja grande Y la chica en el once ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las once en punto En el doce la aguja grande Y la chica en el doce ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las doce en punto ¡Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc!